El permiso pido Señoras, aquí me encuentro Cantando cerca de Maestro Alpista Maraca y Cuatro a mi lado Me llaman el guariqueño Pama, me dan de mal creado Porque mi grito al sanero A todos dejan callado Siempre le bajo los zumos al coplero Más pitados no reconozco cantores En mi estilo soy tramado En el bongón soy el primero Por eso soy respetado Y no repito las letras Que otros hayan inventado Y orgulloso y absoluto De cantar improvisado Esto lo aprendí en villano Porque en el mismo fui criado Y con mis versos sinceros A mi guarico le he cantado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!